Bienvenidos seas querido suscriptor, con la información más reciente de la mejor voz del mundo Dimash Kodei-Bergen. No cabe duda que los DIRS somos muy creativos a la hora de querer compartir la música de Dimash. Y para esta ocasión, Dikun México Oficial FC vuelve a traer una iniciativa muy interesante. Y es que gracias a una DIRS que ofreció su camioneta del trabajo, la cual hace entregas por las avenidas más importantes de la Ciudad de México, lograron poner publicidad de Dimash en dicha camioneta, para que de esta forma más personas puedan conocer a Dimash. Aquí te comparto las fotos reales de esto que te estoy hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que Dimash ha anunciado que cantará un tema original al español, los DIRS de habla hispana estamos aún más motivados por compartir su música. Recuerden que la iniciativa de Dikun México Oficial FC de transmitir la música de Dimash en el metro de la Ciudad de México se llevará a cabo este próximo 5 de septiembre. Para todos los DIRS, y en especial a los de México, recuerden seguir enviando sus mensajes a través de WhatsApp solicitando la música de Dimash a la estación de radio Oye89.7, ya que en repetidas ocasiones han estado compartiendo música de Dimash. Por último, y no menos importante, te dejo aquí un video que Dimash compartió en su cuenta de Instagram mientras se le ve ensayando en la batería. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor, te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.